Ayala, ah, que hay doctor, ah, yo creo que esta le esta buscando algo distinto, ah, vamos a hacerlo, vamos a traerle algo distinto, ah, y dale, arrancate, no es cierto pa, sube la mano pa' debajo, un buen corteo y salto que revive el muerto, me golpea ya mi bendición disuelta, sal con el ángel aunque salga fuerte, si, 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 si ¡Suscríbete al canal!